El PRD y Nueva Alianza han puesto en jaque la megacoalición que pretende llevar a cabo por tercera vez consecutiva el gobernador Rafael Moreno Valle para ganar la mini-gubernatura del 2016. Mientras el PRI busca formar una alianza con el PANAL, el dirigente nacional del Sol Azteca, Agustín Basave, dijo que aún se analiza si es viable o no que su partido vaya en coalición con el Blanque Azul para la mini-gubernatura del 2016. Este lunes, el aspirante a candidato del PRI por la mini-gubernatura del 2016, Enrique Dojer Guerrero, aseguró que el partido turquesa irá en alianza con el Revolucionario Institucional para los comicios electorales del próximo año, por lo que dejaría sin efecto a la coalición que pretende hacer el jefe del Ejecutivo Estatal. Además, Dojer Guerrero crítico que Acción Nacional pretenda formar coalición con el Sol Azteca cuando este partido es de izquierda y está a favor de varios temas que corrompen la línea política del Blanque Azul, como lo es el aborto.